¿Es el de suela alta? No había. No, ahí no había color, pero después que no hubiera. Y esa... No quiero más mentiras, ¿para qué? No quiero estar fingiendo amor. Crucemos esa línea. No quedan tras salidas. Me cansé de amarte. Y no hay solución. La vida fue cambiándome. No siento tus caricias como ayer. Aquí no hay otra mujer. Y hoy te estoy pasando. Voy solo caminando. Me cansé de amarte. Y no hay solución. Me cansé de amarte. Y no hay solución. Chau o shau.